¿Por qué no había abejas y hace unos años sí las había? ¿Por qué no las hay ahora? Dímelo tú, dímelo tú, no lo sabes. Pues si no lo sabes, vete a la mierda, que sois muchos vosotros, sois ecologistas de teclao, que no tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando, en el punto, y el año que viene vamos a estar en este punto, y el año siguiente vamos a estar en este punto, y el año siguiente a ese vamos a estar en este punto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Picotazos. El capítulo de hoy me vais a perdonar que no esté en las colmenas, el problema es que se me ha estropeado el coche, tengo una rueda atrás que vine, fuimos al taller y dejé el coche para traerlo para aquí, vine temblando de miedo porque me viene haciendo unos extraños del copón, entonces hasta que no me lo arreglen estoy sin coche, así que no estoy en las colmenas, lo siento mucho, lo voy a hacer aquí en la finca que hemos estado aquí comiendo y tal. Quiero contaros un poco la realidad de la velutina, de la vespa asiática, de la vispa asiática, como la quieras llamar tú. Hoy por hoy ya no se puede negar que la velutina, porque antes se negaba un poco, bueno no pasa nada, bueno tal, según que gente que no estuviera metida en apicultura negaba, hoy en día ya no se puede negar, la velutina es una realidad en España, ¿quieres ponerte para aquí? Es una realidad en España y es lo que hay, vamos a tener que vivir con ella. La erradicación de la velutina, hoy en día ahora mismo no está contemplada, se están haciendo algunas pruebas y tal, algunas universidades creo que se contaba que estaban haciendo pruebas, hoy por hoy no es una realidad que se vaya a expulsar de toda la velutina, pero esto ya pasó, esto ya pasó en el mundo de las colmenas, pasó con la barroa, aquí en los 80, los 70 no había barroa, entró la barroa, a ver qué pasa al burro, entró la barroa y no se ha podido quitar, estamos viviendo con ella, años que mejor, años que peor, estamos viviendo y con la velutina va a pasar, según yo creo, lo mismo, va a pasar que vamos a tener velutina para siempre, para siempre ya, a vivir con ella, a ver los métodos que se hacen y demás. Nosotros en el canal tenemos varios vídeos en los que enseñamos pues este método para convertir la avispa asiática, este otro método para convertir la avispa asiática, tenemos prácticamente de todo en el canal, de todo, tenemos desde trampas de botella, que os soy sincero yo desde mi punto de vista, aunque se trampee en primavera, aunque cojas alguna reina, yo he trampeado a mogollón en primavera, he cogido muchísimas reinas y me llegó agosto y he tenido el mismo bulto de velutina que siempre. Entonces, os quiero decir con esto que las trampas de botella no me parecen lo más efectivo, también teníamos un, tenemos un vídeo enseñando la trampa de cero velutina, que es la misma empresa que cero barroa, y bueno, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, vale, entonces bueno, dejámoslo ahí. Al final, lo único efectivo que hay ahora mismo y que lleva viendo desde, prácticamente desde que entró, era el hacer troyanos, el hacer troyanos, coger la velutina, así, coges la velutina, el perro es una velutina, coges la velutina, la pones así, le echas el veneno aquí, en el culillo, así, le echas el veneno y la sueltas, eh, y el perro luego, porque es tonto del culo, pero bueno, tal, y se vuelve para su casa. Loli, estás llena de moscas por aquí, Loli. Entonces, al final, lo único efectivo es la, los troyanos. Cuando empezamos nosotros a hablar de troyanos, cuando, cuando se empezó a hablar de troyanos, era una cosa, relativamente bastante ilegal, la verdad, era bastante ilegal, el tema de hacer troyanos, de hecho nosotros, explicábamos las cosas, un poco en clave, porque no era legal de hacer, tú no podías coger una velutina, echar el veneno que te pinta el monte, porque te pillaba el seprona, y te metía una multa que alucinabas, ¿vale? Eso es, es una verdad, es una verdad, te pillas seprona, y te enganchan, y te la metía, vamos, hoy en día, está un poco más, mejor visto, digamos, porque, se han estado haciendo pruebas, nosotros fuimos a un, un simposio, coloquio, como mi madre se llame, ¿qué haces Jacinto, hombre? ¿qué haces? Pero estoy hablando con la cámara, estoy hablando con los suscriptores, de verdad, si vas a estar en este canal, si vas a estar con nosotros, acostúmbrate a la gente, acostúmbrate a la gente, y hablar a cámara, y hoy en día, está un poco mejor visto, el tema de hacer los troyanos, y demás, porque se ha visto, cosa que ya habíamos visto, los apicultores hace años, que es la única forma, lo que nunca he hablado en el canal, hablado sí que lo he hecho, pero nunca lo enseñé, es el tema de las arpas eléctricas, las arpas eléctricas, en frente de las colmenas y tal, a ver, eso, puede servir para, para reducir un poco, el ataque contra las colmenas, pero ni, ni de lejos, eso es un método efectivo, para que tu colmenar, esté a salvo de la velutina, no lo es, ¿vale? no lo es, los únicos, las únicas cosas efectivas, contra la velutina, son, uno, ver el nido de velutina, y que tú, o llames a quien mi madre sea, a Traxa, a Visap, al ayuntamiento, a los bomberos, a quien quieras, y que lo tire, y que lo envenene, esa es una forma, realmente, que funciona, y que está bien, es la forma más eficaz, si se vieran todos los nidos, ¿qué pasa? que el problema viene, en que los nidos no se ven, hasta que no entra el otoño, y cae la hoja de los árboles, ¿veis? no sé este árbol si se ve, pero bueno, da igual, me dice Rosa que no, los árboles ahora están con la hoja, y hay, si hubiera un nido aquí, igual ni lo veo, igual ni lo veo, ¿me entendéis? ¿qué problema hay? que no podemos tirar ese nido, ¿qué problema hay? que temporada apícola, temporada de colmenas, bastante jodida, porque hay aquí un nido que no hemos visto, ¿cómo se palía esto? pues con troyanos, con troyanos, y no hay otra, y no hay otra, y a mí me comentáis mucho, y yo entiendo vuestra parte de razón, la entiendo, me comentáis muchos detractores del tema de los troyanos, y me decís, no, es que claro, resulta ser, que tú tiras veneno al monte, y tal, cierto, cierto, de hecho, se escuchan historias, visto, visto, no lo he visto, pero siempre se escuchan, porque al final yo hablo con mucha gente, y tal, y hemos escuchado cada historia, de gente haciendo burradas, Jacinto, esa no es finca nuestra, esa es finca nuestra, bueno, la finca de arriba la lleva Ezra, así que tampoco pasa nada, pero no quiero que se salga de la finca, la historia, que, que no, yo entiendo vuestra parte de razón, de que no se puede tirar veneno al monte, de que tal, ya, ya, pero es que nos quedamos sin abejas, nos quedamos sin abejas, si nos quedamos sin abejas, nos quedamos sin frutas, nos quedamos sin todo, entendéis, yo estoy en un sitio que se llama la comarca de la sidra, vale, eso es un conjunto de consejos, la comarca de la sidra, ¿qué pasa? ¿qué haces? ¿qué pasa? si no hubiera abejas, las manzanas que van a salir, van a ser de mucha peor calidad, muy peor formadas, ¿vale? eh, peor formadas, y muchos problemas que eso, acarrea luego en la naturaleza, que es una cadena, y eso, muchos ecologistas, de puto teclado, que sois muchos vosotros, sois ecologistas de teclado, que no tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando, es, que dices, no, es que esto está muy mal, pero tú sabes las consecuencias, de que la velutina esté, en la actividad en la que está ahora, si no nos defendiéramos, tú entiendes las consecuencias, no entiendes nada, porque eres tonto, no entiendes nada, no lo entiendes, porque eres tonto, porque hablas más o menos, de lo que a ti te parece, sin tener ni puta idea, del mundo en el que vivís, ¿entiendes? y nosotros, los que somos apicultores, los que tenemos, putos animales, los que tenemos bichos, los que tenemos animales, los que tenemos colvenas sobre todo, nos damos cuenta de esa cadena, nos damos cuenta de eso, porque es evidente, es una cosa evidente, que si tú, no eres tonto del culo, y no hablaras sin saber, te darías cuenta, y yo ahora, si ahora me viene alguna persona, oh, pues has insultado, tal, lo siento, pero es que es cierto, la realidad es esa, la gente, mucha gente, muchos detrazores, habláis sin tener ni puta idea, de lo que es la naturaleza, y de lo que, concadena uno con otro, si falla este eslabón, va a fallar este otro, si falla este otro, falla este otro, si falla este otro, falla este otro, y eso es la realidad, es algo que va, que va a pasar, y punto, y me da igual lo que tú me digas, va a pasar, yo lo sé, si tú no lo sabes, estúdiatelo, nen, y si no te lo quieres estudiar, vete al campo, coño, estate en el campo, estate trabajando, cógete cuatro vacas, y, y ya verás, ya me dirás tú, si se nota o no se nota, mira, una garrapata, una garrapata medio muerta, porque ahí la desparasitamos, y, pero todavía alguna se pone, la garrapata es otro problema, bueno, eso lo dejamos para otro día, yo quiero que entendáis lo que es la realidad, la realidad es que ya la tenemos aquí, en España, se está extendiendo por toda España, y es una realidad, en el sur de España no la hay, pero la habrá, no te preocupes, la habrá, ¿se va a poder erradicar? No, ¿vale? a día de hoy, no, y lo que yo creo, es que no se va a poder, punto, eso es lo que yo creo, esa es mi opinión, eso ya es una creencia, yo creo que no, ¿vale? a partir de ahí, ¿qué hacemos? métodos efectivos, tirar nidos cuando se ven, troyanos, punto, eso es lo que hay ahora, eso es lo que hay ahora, yo te quiero decir, tú quieres pasar por ahí, tú quieres empezar con colmenas, y no quieres, pues llévalas a un sitio donde no haya velutina, que la va a haber, pero bueno, de momento libras, si no, vas a tener que pasar por ahí, y ya está, y no me cuentes tu vida, y no me cuentes tu vida, y me ponéis comentarios de parrafadas, que yo digo, si ya lo sé, si yo sé lo que son los troyanos, y a nadie le gusta hacerlo, ¿vale? a nadie le gusta hacer los troyanos, estaríamos encantados de no tener que hacerlo, pero es que si no, defiendes, porque es tirar veneno al monte, porque tú tienes, cierto, cierto, yo te podría responder, que el veneno que se tira por velutina, si lo comiera un pájaro, el pájaro no le iba a pasar nada, tal, bueno, no lo vas a entender, porque no lo quieres entender, no lo quieres entender, y yo entiendo tu punto de vista, si es que te entiendo de verdad, entiendo de verdad lo que tú te refieres, y es cierto, a nadie le gusta, pero estamos en el punto, en el punto, y el año que viene, vamos a estar en este punto, y el año siguiente, vamos a estar en este punto, y el año siguiente a ese, vamos a estar en este punto, es, que si tú, no, controlas tus colmenas, de velutina, se te van a ir a la puta mierda, esa es la verdad, y tú dices, bueno, pues un apicultor menos, ya, ya, pero que las abejas hoy por hoy, solas no viven, tonto del higo, las abejas hoy por hoy, solas no viven, vale, a nosotros nos llamó, por ejemplo, tenemos un colmenar ahora, que tengo que ir, cuando se me arregle el puto coche, en que de hecho, era el vídeo que tenía planteado para hoy, ir al colmenar de, de la plantación de arándanos, bueno, una plantación de arándanos, no hay abejas allí, nos tuvo que llevar a nosotros, para llevar abejas, porque no se le foninizaba, porque no, los frutos que le salían eran, más pequeños, menos en número, y mucha menos producción, porque no había abejas, y hace unos años, si las había, ¿por qué no las hay ahora? Dímelo tú, dímelo tú, no lo sabes, pues si no lo sabes, vete a la mierda, no me pongas un parrafazo así, de, de, con cosas que lógicamente, tienes parte de razón, pero que yo me doy cuenta, cuando lo estoy leyendo, de que eres tontísimo, y de que no entiendes, ¿cómo funciona la naturaleza? Entiendes que esto está mal, en eso estamos todos de acuerdo, esto, hacer esto está mal, correcto, yo soy el primero que lo dice, ¿vale? Yo soy el primero que lo dice, la historia es, que si no hacemos esto, que está mal, va a venir esto, que es peor, si no hacemos esto, que está muy mal, es una mierda, va a venir esta otra cosa, que es peor, tenéis que entender, que la naturaleza es una cadena, coño, y que aquí no estamos preparados, no está la naturaleza preparada, para un depredador, como es la avispa asiática, o vespa asiática, o avispa velutina, o como mi madre te guste llamarlo a ti, ¿vale? No está preparada la naturaleza aquí, no, no, la naturaleza evolucionará, para prepararse, toma, toma, nene, la naturaleza evolucionará, para prepararse contra la velutina, toma esta, no lo va a hacer, porque no le da tiempo, no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo, o sea, antes se acaba con todas las colmenas que hay, que le dé tiempo a la naturaleza de defenderse, y ya está, y esa es la realidad, te gusta a ti, o no te gusta a ti, joder, es que, coño, uno al final también se enfada, macho, y mira que no, y mira que no hacía este vídeo, con intención de enfadarme, pero, joder, al final uno se enfada, uno está peleando contra las velutinas, peleando con las vacas, con lo otro, con lo otro, con las colmenas, que si esta colmena, que si este colmenar, que si no sé qué, y te viene un tío, que no ha visto un bicho en su puta vida, nada más que de lejos, a contarte gilipolleces, y tú, coño, vete a tomar por culo, hijo, vete a tomar por culo, ¿le has dado alguna vez un beso en la nariz de una vaca? Mira, en la boca, mira, mira, esto, esto es tener animales, hijo, esto es tener animales, ¿eh? esto no lo has vivido tú jamás, 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 pero te vienes aquí a darme la charla, a mí me vas a dar la charla tú, me vas a dar la charla tú, a mí, hijo, que yo hay cosas, hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no entiendo, y cuando no las entiendo, no las sé, ¿cuántos comentarios me habéis puesto? Oye, haciéndome una pregunta, y yo decirte, no lo sé, no lo sé, porque hay cosas que no sé, pero hay otras cosas que sí, y joder, cansado estoy de bichos, macho, para que me vengáis a corregir ahora lo de los bichos, mira, mira, tú mira, tú mira, chaval, tú mira, chaval, qué cara, vaya cara, de gordita, vaya cara de gordita, ay Dios, ay Dios, mira cómo se lo goza la vaca, mira, mira, joder, es que es cierto, y bueno, dejo por aquí el vídeo, porque tampoco quiero, quiero extenderme muchísimo, ¿qué tienes aquí? Ajá, ajá, mira lo que tienes aquí, una, para, para, ya lo sé que te manco, para, 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 quita, venga, mira, te doy mimos, 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 ay, 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 ¿dónde era? aquí, mimos, 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 ya lo sé que te manco, pero aquí, cojones, que ya lo sé, para, cojones, ya lo sé que te manco, para dos segundos, si para dos segundos, te manco dos segundos, y luego ya, sigues con tu vida feliz, mira, viste, ya está, ya está, tan malo fue, hija, tan malo fue, no fue tan mal, coño, ya está, viste, a la hombre, esto no lo has hecho tú jamás, esto no lo has hecho tú jamás, pero, a dar charlas, así que nada, espero que lo haya explicado, lo he explicado lo mejor que sé, mejor no lo sé explicar, la verdad, yo creo que este vídeo ya es, le voy a poner de título algo así, como la realidad de la avispa velutina en España, porque ya mejor que esto, no lo voy a saber explicar, si no lo has entendido, lo siento, otro me comentaba, no, es que, pues he visto el vídeo cinco veces, y no lo entiendo, nene, pues eso no es culpa mía, porque yo mejor, no lo sé explicar, ¿vale? no lo sé explicar, o sea, con este vídeo, yo quiero cerrar el ciclo, de, de las patochadas que me contáis, eh, os derivo a este vídeo, y luego os vais a tomar por culo, ¿vale? ¿qué te parece? Así que nada, nos vemos en el siguiente, oye, a todos los que nos veis, a todos los que nos seguís, habitualmente, tal, muchísimas gracias, también noto muchísimo el apoyo de, de, el 99% de vosotros, que sois gente de la virgen, de la hostia, y yo estoy encantado con vosotros, pero bueno, quería contestar a este 1% también, que, que es imbécil, así, ay, así que nada, nos vemos en el siguiente, y, lo siento por no poder estar grabando en las colmenas, porque esto quería haberlo grabado en las colmenas, ya que es hablando de avispa asiática, y de tal, y a lo mejor os enseñaba alguna colmena y tal, pero es que tengo el coche jodido, no puedo, ¿vale? lo siento, de hecho tengo el trípode en el coche, está rosa ahí como un poste, sin moverse, lleva ahí rosa como un poste sin moverse, desde que empezamos a grabar, para que no haga ondulaciones en la cámara, así que nada, chao, 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 gorditos, dejar de comer los bollos, me cago en la madre que parió, chao, 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 chao,